A nuestros televidentes del Wille de Colombia, bienvenidos a Seacopio Informativo. Estos son nuestros titulares. La entrega de vías en buenas condiciones de transitabilidad en zonas de atracción turística antes de finalizar este año el objetivo de la administración departamental. El cono sur del Wille cuenta con Pitalito como el principal punto de desarrollo económico y social a juicio de la regional Wille de la Federación Nacional de Comerciantes. El Banco Bisbao Vizcaya Argentaria instalará oficina en La Plata antes de concluir este año para atender la demanda del occidente del Wille. Los miembros del gabinete del alcalde de Neiva le están haciendo conejo al consejo municipal prometiendo asistir a las sesiones e incumpliendo. El Hospital Universitario de Neiva se fortalece con nuevas tecnologías, pero sin descuidar el talento humano para responder con pertinencia a la demanda de servicios. El gobierno departamental dispuesto a terminar importantes frentes viales con alta incidencia en el turismo precolombino sin descuidar las inversiones en esta área, pero en la región norte y occidente del territorio que ofrecen otro tipo de atractivo para nacionales y extranjeros. El ejecutivo sesional advirtió que con licitaciones abiertas para obras del cono turístico del sur se garantiza la entrega de trabajos al finalizar este año. Ya tenemos lista la licitación respectiva para terminar de pavimentar hasta la laguna y por el otro lado arrancar el tramo de San Agustín a Obando y tenemos listo el proyecto ya cercano a los 20 mil millones de pesos para seguir desde Innos para un lado y para el otro, para la laguna y para San Agustín. En ese apreciativo se encuentra la entrega de aportes nacionales prometidos por el Poder Central. Y aspiramos a que el gobierno nacional abra pronto la licitación de los 62 mil 500 millones de pesos a los cuales está comprometido el gobierno nacional a través del presidente de la república para dejar esa obra bien avanzada. Adicionalmente termina placas huellas en centros de atención turística en diferentes municipios. Aspiramos a dejar por ejemplo ya en un par de meses terminamos las placas huellas a los sitios turísticos que ya van en avance en estos días de un avance sobre ello por ejemplo la placas huellas de Paicol Caja de Agua, la placas huellas de Rivera Albejucal en Campo Alegre. Fenalco Regional Huila considera a Pitalito Centro Comercial del Cono Sur del Huila como fundamental para impulsar y desarrollar economía del departamento no solo por la densidad de la población actual sino por la convergencia vial que concita Alcaqueta, Futumayo, Cauca, Norte del Huila y punto estratégico para salida al Pacífico. La visión de la dirigente empresarial surgió como consecuencia del éxito que registró la feria automotriz realizada en el Valle de Laboyos. Pitalito es una ciudad que tiene un crecimiento, un desarrollo económico grandísimo y no solamente para el departamento de Luila, es la capital del sur colombiano del país y a eso le estamos apostando. Creo que aquí es un propósito no solamente de Fenalco, de muchas instituciones que están creyendo en esta ciudad. Justas feriales son muy apetecidas por Fenalco como estrategia para mover áreas comerciales entre la población consumidora. Nosotros tenemos este cronograma de presupuestos, se presenta en la junta directiva en noviembre del año anterior y se valida en conciliación obviamente con las empresas que uno va a hacer las alianzas y teniendo en cuenta que no se vaya a cruzar con otros eventos que tenemos a puertas en el departamento de Luila, como es Escovila. Nosotros como Fenalco tenemos los encuentros gastronómicos que ya se han posicionado en diciembre y junio, tenemos también el Día Nacional del Tendero que es un evento nacional de Fenalco, tenemos Expovila que es la feria que hace Cámara de Comercio y cual también Fenalco participa como expositor. La reducción del precio del petróleo no afecta a la cartera del sector financiero regional en lo relacionado con la puntualidad de los acreedores, contrario a lo que la banca había calculado al comenzar la crisis, lo que generaría más confiabilidad del sector en la región. La región fue impactada por el tema del petróleo, creíamos que esto iba a impactar nuestras finanzas desde el punto de vista de que nuestros clientes iban a ponerse a colgarse en las cuotas de cartera específicamente hipotecario, pero la verdad la respuesta ha sido muy importante y los guilienses han entendido que lo más importante es estar al día con la banca porque si la banca apoya a la región, mucho más fácil podemos desarrollar esos proyectos de alta envergadura. Entonces la verdad que la mora, somos el banco con la mora más baja de todo el sistema financiero y ha habido, eso también ha habido una respuesta en la política del banco. La entidad financiera española es flexible con los clientes en esta región del país. Nuestro interés nunca va a ser ni ha sido el de embargar a un cliente o el de quedarnos con una propiedad del cliente, nuestro interés siempre es que cada vez que alguien tenga un problema se acerca a cualquier BBVA y tendrá siempre una opción de arreglo que le permita salir de esa situación difícil. El BBVA no tiene preferencias para la irrigación del crédito como principal ocupación. Digamos aquí en esta región, lógicamente el sector petrolero es algo muy importante, el sector caficultor, de paso los quiero felicitar porque en este momento tenemos el mejor café del país que se está sembrando en la zona del Garzón. Entonces digamos que cada región tiene su parte microeconómica y nosotros no somos indiferentes a ese tema, o sea nos tenemos que acomodar a las situaciones del país y ese es el propósito del banco. En La Plata se tendrá este año una agencia del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. En este momento estamos mirando para el segundo semestre la posibilidad de estar en La Plata, Huila. La presencia de entidades financieras en la región huilense obedece también a la presencia de grandes capitales nacionales y extranjeros. El Consejo de Neiva se convirtió en aliado fundamental para que el alcalde consiga éxitos en la gestión del gobierno próxima a terminar. Sin embargo, este año los miembros del gabinete municipal son renuentes para concurrir a las sesiones tanto para justificar proyectos de acuerdo como para responder a las situaciones de control político que adelanta la corporación. Esta situación genera inconformidad en buena parte de los cabildantes que observan con extrañeza la falta de interés de los funcionarios públicos. Y no es justo que verdaderamente asuman esta actitud irresponsable, una actitud poco seria, una actitud verdaderamente que no se justifica realmente con el pueblo. En el ambiente se detecta una deliberada evasiva para responder a los requerimientos de los cabildantes. Se está eludiendo el deber de asistir al Consejo a responder el ejercicio del control político y nosotros eso no lo hemos pronunciado. La suspensión de los debates ocasiona pérdida de tiempo y de esfuerzo a los concejales. Porque separamos agendas, se hacen los estudios, se hacen las investigaciones y estas personas tienen la obligación de ir al Consejo y sin embargo buscan argucias, buscan justificaciones verdaderamente para no asistir al Consejo. La situación puede complicarse en las sesiones ordinarias que se aproximan. Pues vamos a esperar este próximo periodo de sesiones y definitivamente, si van a, o están creyendo, porque nos entramos en un proceso de proselitismo político y que vamos a sacarle el pedal a estos temas que se olviden. La única petición de los cabildantes es seriedad a los miembros del Gabinete Leibano en el cumplimiento del deber. Encuesta de la semana ¿Atlético Huila será campeón de la Liga Águila del Fútbol Profesional Colombiano? ¿Sí o no? El Hospital Universitario de Neiva invierte más de 9 mil millones para optimizar equipo biomédico para responder a la demanda de servicios de alta complejidad que diariamente exigen los usuarios de la región surcolombiana hasta donde se extiende la cobertura del centro asistencial considerado de referencia en el área de la salud pública nacional. La adquisición de equipos biomédicos y hospitalarios se convirtió en una de las mayores preocupaciones de la gerencia del hospital en los últimos 12 meses. Especialmente un angiógrafo de alta tecnología que costó aproximadamente 2.500 millones de pesos, de los cuales el hospital aportó el 30%. Buena parte de esa elevada suma proviene de las regalías del petróleo asignadas a Luila. De toda esta inversión de los 9.200 millones que se hizo el año pasado, el hospital con recursos propios colocó 3.000 millones aproximadamente y de los otros 6.000 fue puesto por regalías. El talento humano, sin embargo, se convierte en el principal fundamento para sostener la calidad del servicio. El recurso que tiene el hospital, el talento humano, es la principal fortuna que tiene el hospital, más a veces que los mismos equipos. Porque nada sacamos con tener a veces tecnología de punta si vamos a tratar mal a un paciente. Entonces hemos estado teniendo tecnología de punta, pero además concientizando a nuestros funcionarios, a todo nuestro personal, del trato humano que debemos tener con nuestros usuarios. Y creo que esto lo hemos venido logrando y ustedes han visto el cambio en el hospital universitario de Neiva, en el trato amable ya con la gente. Y ya no se habla de como el hospital público, sino ya es como muy diferente el trato a nuestra gente. Vamos a una pausa y al regreso. El GUILA analizará el desarrollo de estratégico proyecto que ejecuta la Corporación Politécnica Nacional. Plataforma de Gran Superficie cambió criterios comerciales a los lavoyanos. Potosí perdió línea férrea, pero gana avances en redes sociales. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Amables Televidentes, una nueva entrega de TV Noticias, donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del GUILA. Estos son nuestros titulares. Amables Televidentes, estamos con el presidente de la Asamblea Departamental, Dr. Sergio Yunez. La Corporación Politécnica Nacional de Colombia realizará en las últimas semanas de mayo en Neiva el Congreso Internacional de Apropiación de Conocimiento GUILA 2032 hacia una sociedad del conocimiento para mostrar el resultado del convenio firmado con la gobernación, al tiempo que comparar avances de ciencia y tecnología con otras regiones del país y el mundo. La jornada permitirá difundir e intercambiar experiencias significativas que permiten a la comunidad detectar el avance del proyecto GUILA Construyendo Mundo. Y una de las actividades del proyecto de generar estos escenarios como el Congreso Internacional para visibilizar las acciones del proyecto, pero además para presentar un panorama actual del uso de la gestión de la ciencia y la tecnología. En los tres días del evento, los asistentes conocerán a su alcance de importantes experiencias significativas. Cómo experimentar con experiencias significativas de otros departamentos y de otros países que nos fortalezcan a nosotros en el ejercicio del fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación. El proyecto que se desarrollará con jóvenes de noveno, décimo y un décimo mostrará los avances de esa instrucción social. Además de buscar a través de la formación de los estudiantes, que es lo que busca este proyecto de noveno, décimo y un ciencia y de toda la comunidad educativa, puede generar métodos innovadores para el desarrollo del departamento de GUILA partiendo a través de la formación de nuestros estudiantes. Este primer Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá como sede el Centro Regional de Convenciones de Neiva. La Administración de Vitalito, especialmente su Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, la Dirigencia Cultural y el Movimiento Artístico del Sur, cuentan actualmente con un centro Gran Plaza San Antonio como aliado estratégico para el desarrollo de actividades de divulgación, de las expresiones y diversas modalidades, como lo revela su administradora. Primero, hemos querido ser un centro comercial de la comunidad, en que realmente haya espacio, un desparcimiento solamente para las personas, a las mujeres, 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 a las mujeres. Y en la búsqueda de esos espacios, hemos atraído una gran oferta de utilidad para la ciudad. Nos hemos caracterizado, nos hemos caracterizado, nos hemos caracterizado, nos hemos caracterizado en los eventos que tengan toda esa gran cantidad, humor, música, poesía, que hemos desarrollado en un curso donde saltamos los talentos que nos han realizado en el peor, en fotografía, en los actividades. Esto se evidencia en los encuentros organizados hasta el momento en las instalaciones del centro. Hemos hecho muchos encuentros culturales, que realmente han sido como esa posibilidad cierta que tienen las personas también de la ciudad, de otros espacios más que lo comercial. Todas esas actividades que se han venido desarrollando en la plaza sanatorio, ahí en el centro de los centros de la nación han ido haciendo que nos conectamos no solo en un centro comercial, donde tengo y compro el dinero, según la actitud, sino que realmente la gente tiene la posibilidad de vivir nuevas acciones, de tener otras actividades culturales. El centro comercial se ha convertido poco a poco en el lugar de obligatoria visita de los lavoyanos. La administración del alcalde de Pitalito ha sabido canalizar este esfuerzo del sector privado. Ellos han sido también como esa plataforma para facilitarnos muchos espacios a nosotros, en los que podemos aceptar nuestro posicionamiento, llevarle a las comunidades también toda la experiencia de Gran Plaza San Antonio. Participamos en los nuevos eventos de cualquiera administrando con la comunidad, donde podemos ir a contarle a la gente qué estamos haciendo en Gran Plaza San Antonio, qué se puede impulsar en Gran Plaza San Antonio y además qué se puede vivir, que es lo más importante. Yo pienso que la parte comercial es muy importante y es la razón de hacer el centro comercial, pero finalmente hay esos espacios culturales en el intercambio familiar que se puede vivir, y que realmente a eso también nosotros hemos sido muy fuertes en esta puesta. Este almacén de grandes superficies fue modificador de las costumbres comerciales y de negocios en el sur de Luila. La gente lo percibía, lo percibía muy gustoso, por el simple hecho de ser una plataforma comercial, con una estrategia comercial diferente a lo que se había obtenido en la ciudad. Entonces generábamos un poco de inferiabilidad también entre el comercio local, entre el producto local. Hoy sabemos que ya tenemos esa confianza, más de 5 millones de visitantes en estos tres años que acabamos de cumplir, y nos dan la certeza de que el centro comercial se ha producido en gran medida y que hemos ido alcanzando el objetivo deseado. Las redes para el internet en zonas rurales son básicas para que el campesino ingrese a la tecnología y las comunicaciones, y aprovechen la información para fortalecer tanto la producción agropecuaria como el conocimiento requerido para mejorar las condiciones de vida. Veamos el siguiente informe. Una nueva historia se lleva a cabo en Potosí, vereda del municipio de Villa Vieja, lugar grandioso de Luila por el desierto de la Tatacoa. Se encuentra a 47 kilómetros de Neiva, caracterizado por sus territorios planos. Vivir digital es muy importante porque allí adquirimos conocimiento de todo lo que nosotros a veces no sabíamos. Acá en la vereda a veces quedaba uno que no sabía nunca nada. Por lo menos antes la historia de Potosí nunca se encontraba en internet, ahora lo tenemos. Las personas han podido superarse, han podido estudiar, ya que nos queda como difícil transportarnos a la ciudad para estudiar, para aprender, para inscribirnos a otros cursos. Aquí con el internet en nuestra vereda es mucha posibilidad de poder estudiar, hay mucha posibilidad de salir adelante, de podernos capacitar. La gente se une para hacer obras en beneficio de la comunidad. Mi nombre es Laura Sofía Banegas Llara y me gusta Vive Digital, porque puedo buscar tareas y muchas cosas más. La misión feriar con auge en otras regiones del país o de grandes metrópolis comienza a evidenciarse en Neiva como centro densamente poblado en el Huila, que atrae la atención de empresarios especializados en organizar eventos feriares de distinta índole, entre las que se encuentra la moda, como alternativa para entregar de prendas de vestir. La organización de la feria Expomoda no fue fruto de la casuística de momentánea aparición o del surgir de un momento para otro. Llevamos aproximadamente un año, inicialmente hicimos una investigación para poder encontrar cuál era el elemento específico que esta feria debía tener para diferenciarse de las ferias nacionalmente hablando. Esta feria tiene como ingredientes el muestrario de una amplia cama artesanal propia y foránea. Encontramos que nuestro posicionamiento nacional debería ser apuntándole a la bisutería, a los accesorios y a la artesanía de diseño, primero porque no hay ninguna feria que lo haya tomado como propio. La fecha para la realización surgió por la ausencia de eventos similares en el quinto mes de este año. En el mes de mayo no competíamos con ninguna feria nacional importante y segundo, Neiva, que es ciudad-región, epicentro de todo el desarrollo económico, cumpleaños. La organización de estas ferias, como una concentración masiva de público comprador, es necesaria para el movimiento de mercancías y de productos. La Universidad Surcolombiana comenzó a incidir más en el desarrollo regional gracias a la dinámica que impulsó el nuevo rector, quien en ocho meses, conduciendo la Alma Mater, ha conseguido importantes avances en el acercamiento tanto al sector oficial como al empresarial, haciéndose más visible como preparadora de tejido social en la región. Ese acercamiento permite que en la actualidad exista mayor confianza de la Universidad Pública para contribuir con el mejoramiento social de la región. Hemos comenzado a generar confianza en los gobiernos locales y en el gobierno regional, en este caso el gobierno departamental, pero también en los distintos gremios y en otros sectores sociales. Todo es cuestión de entender el papel que debe jugar la Universidad en la región de su influencia. Porque entendemos que no podemos seguir enclaustrados en las cuatro paredes como lo estuvo la Universidad durante más de 10 años, sino que tenemos que empaparnos de la problemática más importante de la región y mirar cómo podemos participar activamente en la solución de los principales problemas que tenemos. Cuando el sector productor dispone de espacios en la academia, se estrechan esos lazos de entendimiento. Tratando de generar espacios para que conjuntamente tratemos de definir cuáles son las estrategias mediante las cuales podemos ser mucho más eficientes en este trabajo. La región siempre se ha caracterizado por el enorme distanciamiento entre la academia y el sector productor. Vamos a una nueva pausa, pero al regreso, líderes comunales actualizan la estrategia de trabajo para apuntarle al desarrollo comunitario. Resultados de la encuesta ¿El acuerdo de paz Colombia-FARC, que se discute en La Habana, reducirá la delincuencia urbana y rural en Colombia? ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Mables Televidentes, una nueva entrega de TV Noticias, donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Guila. Estos son nuestros titulares. Mables televidentes, estamos con el presidente de la Asamblea Departamental, doctor Sergio Yunes. En muy pocas ocasiones se encuentra un joven presidiendo organizaciones de base, como Juntas de Acción Comunal, que exigen un trabajo altruista, voluntario, desinteresado, gratis, y en más de una ocasión no reconocido por la comunidad beneficiada. Esa excepción es la Comuna 6 de Neiva, donde el presidente de las Ojuntas, fuera de joven, tiene solicitudes concretas. Mi comunidad, más que un beneficio estructural, quiere un beneficio social. ¿Cuál va a ser el beneficio social? Que el beneficio social se vea reflejado de que la misma comunidad ponga su grano en la arena en dejar huellas en esta intervención tan importante para nuestra comuna y nuestra ciudad. El mirador del sur para nosotros es el ícono en la recreación, en la cultura y el deporte. Entonces queremos que nuestra comunidad se sienta el sentido de pertenencia. ¿Cómo hacemos sentir el sentido de pertenencia en nuestra comunidad? Haciendo de que ellos pongan también un granito de arena, que se sientan obreros en esta obra tan importante. Cosa de que sus hijos se sientan orgullosos, que sus padres fueron los que ayudaron a esta transformación, que esta administración tan importante que nos ha dejado, ha hecho de que nuestra comuna tenga un camino socioeconómico de desarrollo fundamental para nuestra ciudad. ¿Es consciente del pujante progreso que tiene ese sector citadino? La comuna número 6 está catalogada como la nueva Neiva, la nueva ciudad. Y como nueva ciudad necesita una transformación turística, necesita una transformación cultural y recreativa. Este ícono va a hacer de que nuestra comuna tenga una imagen totalmente distinta, como nos han visto muchas veces. La función de la asociación de juntas, que está conformada por todos los 45 presidentes que conforman nuestra comuna, es transformar, hacer de que tengamos una misión y una visión fundamentada, enfocada desde la niñez hasta la vejez, haciendo de que nuestros abuelos se sientan a gusto de ser orgullosos de nuestra comuna. Además tiene claro cuáles son los voceros comunitarios y los de elección popular de su sector. Presidentes de juntas, somos conformados a 45 juntas, en las cuales en estos momentos hay 40 ya reconocidas, constituidas. Y de la administración, digamos que de un 100% hay un 35% que hay funcionarios públicos que trabajan en la administración. Y por parte de concejales, no hay que olvidar de que aquí, de los 19 concejales, tenemos 4 concejales. En muy pocas ocasiones se encuentra un joven presidiendo organizaciones de base, como Juntas de Acción Comunal, que exigen un trabajo altruista, voluntario, desinteresado, gratis y en más de una ocasión no reconocido por la comunidad beneficiada. Esa excepción es la Comuna 6 de Neiva, donde el presidente de Azojuntas, Jura de Joven, tiene solicitudes concretas. Mi comunidad, más que un beneficio estructural, quiere un beneficio social. ¿Cuál va a ser el beneficio social? Que el beneficio social se vea reflejado de que la misma comunidad ponga su grano en la arena, en dejar huellas en esta intervención tan importante para nuestra comuna y nuestra ciudad. El Mirador del Sur para nosotros es el ícono en la recreación, en la cultura y el deporte. Entonces queremos que nuestra comunidad se sienta el sentido de pertenencia. ¿Cómo hacemos sentir el sentido de pertenencia en nuestra comunidad? Haciendo de que ellos pongan también un granito de arena, que se sientan obreros en esta obra tan importante, cosa de que sus hijos se sientan orgullosos, que sus padres fueron los que ayudaron a esta transformación, que esta administración tan importante que nos ha dejado, ha hecho de que nuestra comuna tenga un camino socioeconómico de desarrollo fundamental para nuestra ciudad. ¿Es consciente del pujante progreso que tiene ese sector citadino? La comuna número 6 está catalogada como la Nueva Neiva, la Nueva Ciudad, y como Nueva Ciudad necesita una transformación turística, necesita una transformación cultural y recreativa. Este ícono va a hacer de que nuestra comuna tenga una imagen totalmente. Antes de despeino, les recuerdo que ustedes pueden seguirnos en el Facebook como TV Noticias o en el Twitter como arroba TV Noticias Call. Y si se perdió de algún detalle, visítanos en la página web www.tvnoticias.com.co. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!